En el ámbito doméstico, la habitación que más ha evolucionado en los últimos años es el baño. Mi nombre es Dana y hoy veremos cuáles son las últimas tendencias en diseño y decoración de los baños contemporáneos. El concepto de baño como habitación independiente dentro de una casa no comenzó a desarrollarse hasta mediados del siglo XIX, pues anterior a esa época existía muy poca cultura con respecto a la higiene personal. No fue hasta finales del siglo XX que el baño se convirtió en una parte estándar dentro de la planificación y construcción de una vivienda, como habitación separada y esencial para la vida diaria. Pero hasta hace muy poquitos años, tanto el presupuesto como el área útil de la vivienda destinada para baño era bastante limitado. Afortunadamente en los últimos años el baño ha cobrado una importancia sin precedentes en el ámbito doméstico, por lo que hoy podemos notar una tendencia clara hacia transformar esos espacios hasta ahora diminutos, poco ventilados e incluso oscuros, en pequeños espacios pensados para potenciar el bienestar y la comodidad en el hogar, por lo que han ganado no solo en metros cuadrados, sino también en valores estéticos y funcionales. Tendencia número 1. Estilos. Los estilos en tendencias en baños contemporáneos utilizan todos el minimalismo como base. Es decir, todos en su esencia son sobrios y sencillos. Tienden a tener líneas limpias y formas simples, lo que apoya un discurso de sofisticación, donde los materiales y el espacio son los protagonistas. A partir de aquí vemos combinaciones con estilos como el wabi-sabi, inspirado en una filosofía japonesa que valora la belleza de la imperfección, la simplicidad y la naturaleza transitoria de las cosas. Buscan crear un ambiente tranquilo, sereno y orgánico, utilizando materiales naturales como la madera, la piedra, el bambú y el papel de arroz. Los colores en un baño con estas características suelen ser neutros y apagados, como los tonos tierra, grises y blancos. Se valora la textura natural de los materiales. Por ejemplo, la madera puede dejarse en su estado natural o con acabados mínimos para resaltar su belleza y patrones únicos. La iluminación es suave y difusa, creando una atmósfera acogedora y relajante. Se pueden incorporar elementos de la naturaleza en el baño, como plantas, piedras, conchas marinas o jarrones con flores secas. Se aprecian las imperfecciones y marcas del tiempo en los materiales y objetos. Esto puede incluir desde grietas en la cerámica hasta vetas en la madera o desgaste natural. Otro de los estilos que más popularidad ha ido ganando en los últimos meses es el orgánico moderno. Este tema busca establecer una conexión con la naturaleza y el entorno. Se inspira en la forma y la belleza de los elementos naturales y se caracterizan por su elegante simplicidad. Estos espacios reflejan una paleta de colores neutros y tonos terrosos, creando una atmósfera serena y acogedora. Los materiales auténticos, como la madera, la piedra y el hormigón, se combinan con líneas limpias y minimalistas, proporcionando una estética contemporánea. La integración de grandes ventanales y puertas corredizas incluso permite una transición fluida entre el interior y el exterior, aprovechando la luz natural y las vistas panorámicas. Además, se presta especial atención a la sostenibilidad, utilizando materiales ecológicos y duraderos. En general, estos baños crean un oasis tranquilo y equilibrado, invitando a un momento de relajación y conexión con la belleza natural que los rodea. Los baños estilo rústico contemporáneo son otra de las corrientes que conviene tener en cuenta, ya que fusionan la calidez y la autenticidad del estilo rústico con elementos contemporáneos y sofisticados. Estos espacios reflejan una estética cálida y acogedora, con una combinación de materiales naturales y detalles cuidadosamente seleccionados. Los acabados rústicos, como la madera envejecida, la piedra natural y el hierro forjado, se mezclan con líneas y elementos modernos, creando un contraste armonioso. Los colores propios de los materiales se utilizan para realzar la sensación de rusticidad y conexión con la naturaleza. Además, se presta atención a la iluminación cálida y acentuada, para resaltar la belleza de los materiales y crear un ambiente único. Aunque en sentido general, lo usual es que, en lugar de seleccionar un tema y seguirlo al pie de la letra, se mezclen piezas de diferentes estilos, para un resultado más personal y adaptado a la realidad de cada individuo. Tendencia número 2. Materiales. Hace algunas décadas, tanto la tecnología como los métodos de fabricación de azulejos tenían limitaciones en cuanto a tamaño y producción en masa. Las piezas más pequeñas eran más fáciles de producir y manipular, en comparación con los azulejos de mayor tamaño. La gran desventaja de este tipo de piezas es que pueden requerir un mantenimiento más regular y minucioso, ya que tienden a acumular suciedad y, por lo tanto, requieren un cuidado especial para evitar la formación de moho o manchas. Pero además, estéticamente, los azulejos pequeños pueden crear un ruido visual, especialmente cuando se utilizan en grandes áreas. El patrón repetitivo de la cerámica pequeña puede resultar visualmente caótico y reducir la sensación de amplitud y calma en un espacio. Afortunadamente, a medida que avanzó la tecnología, los azulejos más grandes se volvieron más accesibles y populares, dadas sus evidentes ventajas. De ahí que asociemos los azulejos pequeños con estilos de diseño más tradicionales y antiguos. Si se busca un aspecto más moderno y contemporáneo, los revestimientos de grandes medidas pasan a ser la opción adecuada, ya que crean una apariencia uniforme, limpia y minimalista, al disminuir considerablemente la cantidad de líneas que los separan. Existen tres tendencias muy bien definidas en estos momentos alrededor de este tema. La primera, de aspecto limpio, elegante y minimalista, es el enchape con baldosas de porcelánico, de grandes dimensiones. En tonos neutros, ya sean colores sólidos o imitando mármol u otra piedra natural, estos tonos aportan una sensación de amplitud y limpieza al espacio, muy apreciada en los baños. Aunque debo hacer notar que se opta por una terminación mate o satinada, ya no tan brillante como la de hace unos 5 años atrás. La segunda opción, cada vez más recurrente, es el microcemento. Permite la creación de superficies injuntas, es hidrófugo, resistente y estéticamente muy agradable. Su aspecto natural tiene mucho que ver con la arquitectura sostenible y el lujo silencioso, pues la mano del hombre se aprecia claramente en su elaboración, aportándole una capa extra de valor en tiempos donde la artesanía refinada pasa a ser protagonista de los espacios. La tercera tendencia que encontramos es la introducción de piezas de cerámica de fabricación artesanal, generalmente utilizadas para crear puntos focales en superficies específicas, como la pared del espejo o de la ducha. Estos acentos se logran ya sea con color o relieve, y los resultados son visualmente muy atractivos. Estos acentos aportan personalidad y dinamismo a la composición mediante diseños geométricos, como patrones en forma de espiga o hexágonos. Son una opción moderna y vanguardista que no debemos dejar pasar por alto, pues gracias a la belleza de sus imperfecciones pueden ser verdaderas obras de arte, llenas de carácter y calidez. Estas variantes de revestimiento vienen acompañadas de materiales modernos y de alta calidad, como el vidrio, el acero inoxidable, el concreto, la madera de aspecto natural y la piedra. Tendencia número 3. Mobiliario y accesorios. Las tendencias en cuanto a mobiliario buscan una estética despejada y abierta, priorizando la facilidad en la limpieza y la practicidad en el uso. De ahí que sea cada vez más común la incorporación de mobiliario flotante. Este tipo de piezas se instalan en la pared sin tocar el suelo y pueden estar fabricadas de materiales naturales como la madera y la piedra, que añaden calidez y textura. Se utilizan soluciones inteligentes de almacenamiento, como estantes empotrados, o muebles integrales que ocupan paredes completas, con cajones con sistema de cierre suave y mayormente sin tiradores. Siempre pensando en mantener las superficies uniformes y sin ruido visual. Los avances tecnológicos también están presentes en el mobiliario de baños. Por ejemplo, los inodoros inteligentes incorporan funciones de lavado con diferentes niveles de ajuste para temperatura, intensidad y posición del chorro de agua. También ofrecen opciones de secado, sensor de presencia, luz nocturna, entre otros avances. Incluso es cada vez más común encontrar sistemas de sonido integrados, grifería con sensores táctiles o de movimiento, o termostatos digitales para controlar la temperatura del agua. Sin dejar de mencionar las duchas de efecto lluvia, con iluminación LED incorporada que permite practicar cromoterapia mientras nos duchamos. Todas estas características brindan comodidad y funcionalidad adicional a los cuartos de baño, convirtiéndolos en verdaderos spas dentro de casa. Los accesorios y otros detalles en tendencia suelen ser mínimos y cuidadosamente seleccionados. Se prefiere la simplicidad en grifería, toalleros, perchas y otros elementos, para mantener una apariencia coherente y sin excesos. Son tendencia tanto los accesorios en color negro como en dorado, de líneas muy simples y elegantes. En tonos dorados pueden aparecer algunas piezas de grifería de inspiración retro, pero muy sobrias y sin ornamentación. Las mamparas se imponen en los baños modernos. Se eligen siempre teniendo en cuenta el diseño general del espacio. Se busca que la mampara se integre armoniosamente con los demás elementos, para crear una apariencia coherente y estilizada. Para facilitar el mantenimiento y la limpieza, cuentan con tratamiento antical en el vidrio. Estos tratamientos ayudan a evitar la acumulación de cal y manchas de agua, manteniendo la mampara en buen estado durante más tiempo. Carecen de perfiles metálicos visibles alrededor del vidrio, lo que crea un aspecto limpio y minimalista. Esta condición también facilita la limpieza, ya que no tienen rincones difíciles de alcanzar donde se acumule la suciedad. Tendencia número 4. Iluminación. La iluminación ha pasado a ser una parte crucial del diseño de interiores, ya que permite crear un ambiente funcional y estéticamente atractivo. Por lo que en los baños ha tomado valor la entrada de la luz natural, al punto de evitar por todos los medios la colocación de la tradicional ventana de medidas mínimas de 60 por 60 centímetros. En su lugar se incorporan ventanales o tragaluces lo más amplios posibles, para crear un ambiente luminoso y energizante. La incorporación de luces LED empotradas es tendencia, ya que permite una distribución uniforme de la luz artificial en todo el espacio, evitando sombras molestas. También tiende a ser regulable para ajustar la intensidad de la luz según las necesidades o el estado de ánimo, lo que permite adaptar la iluminación a diferentes momentos del día o crear una atmósfera íntima y relajante, siempre teniendo en cuenta que la temperatura de la luz no sea ni tan fría que dé un resultado impersonal, ni tan amarilla que termine deprimiendo. Lo ideal es neutral. De esta forma lograremos el equilibrio perfecto que potencia el confort visual tan valorado en este espacio. Tendencia número 5. Elementos esenciales. Los nichos son elementos arquitectónicos muy funcionales que llegaron para quedarse. Se utilizan para agregar almacenamiento adicional a partir de la creación de una cavidad empotrada que puede ser revestida con materiales similares o contrastantes con la pared circundante. Pueden ubicarse cerca de la ducha o la bañera, al lado del lavamanos o en áreas donde se desea agregar almacenamiento y crear un punto focal. Aunque pueden presentar formas geométricas únicas y rebuscadas que aporten singularidad y carácter, lo común es ubicarlos de forma rectangular a todo lo largo de la pared para un resultado más limpio y minimalista, a menudo integrando iluminación de acento para resaltar los elementos que se colocan en ellos. Por otra parte, el espejo ya es mucho más que una herramienta funcional. Se ha convertido en un elemento icónico dentro de la estética de cualquier espacio. Los espejos en tendencia evitan los marcos ornamentados, optando por un aspecto elegante y sobrio, al contar con marcos muy sencillos e incluso careceteen. Los llamados espejos flotantes se han vuelto especialmente populares, ya que contribuyen a ampliar visualmente el espacio del baño. Además, cada vez es menos común encontrar los tradicionales rectangulares. En su lugar podremos ver los que ocupan toda la pared, los redondos u ovalados e incluso amorfos, siempre de tamaño generoso. La iluminación integrada es una característica común en los espejos modernos, con luces LED en los bordes o alrededor del marco, proporcionando una luz uniforme y sin sombras, para facilitar las tareas de cuidado personal y crear esa atmósfera sofisticada que tanto buscamos. Algunos incluso incorporan tecnología inteligente, como iluminación regulable, desempañador, altavoces integrados o pantallas táctiles. En resumen, la fusión de estilos, la integración de tecnología inteligente, el énfasis en la funcionalidad y la incorporación de elementos naturales están redefiniendo nuestra comprensión de lo que puede ser un baño. Al abrazar estas tendencias e infundirles nuestro estilo personal, podremos crear en casa verdaderos espacios dedicados a la relajación y el bienestar. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Cada día trato de llenar sus expectativas, de poner un poquito más de empeño en que los videos queden lo mejor posible y espero que les haya sido útil, espero que los inspire para poner alguna de estas tendencias en práctica en su casa, en la medida de las posibilidades. En muchas ocasiones no depende tanto del dinero que gastamos como de seleccionar adecuadamente lo que queremos y saber lo que queremos y esa es mi parte en todo esto, que ustedes aprendan a reconocer lo que quieren, lo que les gusta, con lo que se sienten identificados y si lo estoy haciendo bien, déjenmelo ahí en los comentarios, me encanta que me escriban, me encanta leer sus mensajes, me dan mucha motivación para seguir adelante con el canal y seguir haciendo videos y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!